Cuatro de la tarde, 26 minutos, nos trasladamos de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia. Allí se encuentra María Jiménez y no tiene información. Adelante María, te escuchamos. La comisión que había sido designada por el presidente Nicolás Maduro acaba de consignar el presupuesto de la Nación 2017 ante la Sala Constitucional de acá del Tribunal Supremo de Justicia, pero vamos a escuchar de inmediato al vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Sí, efectivamente. Nosotros en la tarde de hoy, dando cumplimiento al mandato de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien designó una comisión para hacer entrega ante el Tribunal Supremo de Justicia, concretamente la Sala Constitucional, ante la magistrada Gladys María Gutiérrez, presidente y los demás miembros, fuimos recibidos aquí en el tribunal e hicimos entrega en nombre del presidente de la República y del gobierno bolivariano del decreto con rango de fuerza de ley del presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela para el ejercicio fiscal del año 2017. Asimismo, hicimos entrega de un ejemplar de la ley de endeudamiento para el ejercicio fiscal del año 2017 y el plan operativo anual cumpliendo con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y las sentencias emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Fuimos recibidos por la presidenta, por los miembros de la Sala Constitucional e hicimos entrega de ambos documentos. Es bueno que nuestro ministro de Finanza comente algunas líneas sobre el contenido del presupuesto, así como nuestro ministro de Planificación. Ministro. Buenas tardes. Bueno, es importante resaltar algunos aspectos técnicos del presupuesto que se acaba de presentar. En principio, recalcar lo que ha dicho el ciudadano presidente, el monto total del presupuesto nacional asciende a 8.479.301 millones de bolívares, de los cuales la inversión social del presupuesto equivale a un 73.6 por ciento, que se establece un monto de 6.240.765 millones de bolívares. El presupuesto viene garantizado por unos ingresos no petroleros que ascienden a la cantidad de 7.028.681 millones de bolívares, equivalentes al 82.9 por ciento del presupuesto total, de los cuales han que destacar la recaudación que tiene establecida el CENIA que asciende a los 7 billones de bolívares para este presupuesto 2017. Los ingresos petroleros estimados equivalen a 276 millardos, equivalentes al 3.2 por ciento del presupuesto nacional, clara evidencia de la superación del ratismo petrolero para este año 2017. Por último, en lo que compete a las fuentes, los ingresos extraordinarios estimados, se estiman 1.6 mil millones de bolívares, equivalente al 11.9 por ciento del total, que va a ser recaudado por los dividendos y aportes especiales de las empresas y bancos del Estado. El precio estimado para este presupuesto de la cesta petrolera es un precio conservador que está estipulado en 30 dólares el barril y los ingresos por el endeudamiento anual para el presupuesto 2017, equivale a 162 millardos, equivalente al 2 por ciento del total de presupuesto, de los cuales, de ese endeudamiento, 52.5 millardos es destinado a proyectos de inversión social y 115.7 millardos al servicio de la deuda, específicamente al pago de intereses. En lo que respecta a las regiones, el citado constitucional se va a destinar 1 billón 461 mil 14 millones, que representa un incremento del 413 por ciento con respecto al presupuesto 2006. Esto evidentemente se distribuye tanto 80 por ciento para las gobernaciones y 20 por ciento para los municipios. De igual manera, a través del Fondo de Compensación Interterritorial para proyectos de inversión a través de las gobernaciones, se destinará 557 millones, millardos de bolívares, perdón, que representa también un incremento de 428 por ciento con respecto al 2016. De esta manera han que destacar que las regiones, el impulso que estamos señalando en este presupuesto a través del poder comunal. Muchas gracias. Si bien, adicionalmente destacar algunos temas fundamentales de lo que ha venido instruyendo el Presidente de la República en cuanto a la configuración y el desarrollo del presupuesto. Este presupuesto, como se ha venido haciendo referencia, es un presupuesto que procura en primer lugar la protección social de nuestro pueblo y acto seguido todo lo que corresponde a la funcionabilidad del Estado venezolano. Es decir, que no se detenga nada desde el punto de vista de la organización de nuestro Estado. Es por eso que el acento ha estado puesto en los temas sociales. Estamos hablando de más de 800 proyectos, que es la cobertura total del presupuesto y de ellos 202 proyectos están vinculados estrechamente como proyectos estructurantes del Plan de la Patria. ¿Qué temas vitales están vinculados a estos temas? Aquí vamos a tener, por ejemplo, lo que va a ser el sostenimiento y la expansión de las 3 millones 100 mil pensiones que actualmente están en nuestro país. Está toda la vinculación desde el punto de vista del desarrollo del sistema educativo de nuestro país con más de 10 millones 500 mil estudiantes y, por supuesto, la calidad desde el punto de vista de la expansión de ese sistema educativo, donde se prevé que para el presupuesto 2017 podamos tener una cobertura de más de 4 millones de niños atendidos específicamente por el programa de alimentación escolar. Estos son temas fundamentales desde el punto de vista de los datos concretos que se han vinculado desde el punto de vista de la formulación del presupuesto y temas que tienen un arraigo profundo desde el punto de vista del sostenimiento de lo que tenemos, de lo que hemos conquistado, pero también de lo que significa la expansión desde el punto de vista de todo el sistema de emisiones, grandes emisiones de nuestro país. El presidente de la República ha dispuesto adicionalmente mecanismos para incrementar el cambio desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto y, por supuesto, los mecanismos de control para garantizar la máxima eficiencia, la máxima eficacia desde el punto de vista de la organización del presupuesto y, por supuesto, un tema que es fundamental y probablemente es el hecho político de mayor trascendencia hoy en nuestro país y es como nuestro pueblo se ha apoderado de un tema aparentemente técnico, de un tema aparentemente elevado, solamente una parte de la institucionalidad y ha hecho propio el tema presupuestario porque sabe que en el presupuesto está la reivindicación profunda de cada una de sus misiones y la visión de cómo en el 2017 este presupuesto va a significar la protección del pueblo y el año de derrota definitiva de la guerra económica. Bien, es parte de las declaraciones de la comisión presidencial que ha sido designada por el presidente Nicolás Maduro para presentar el presupuesto de la nación correspondiente al año 2017. Aportaban cifras respecto al situado constitucional que será destinado a gobernaciones y alcaldías y ratificaban que el monto de este presupuesto a 100 de los 8 millones de bolívares y el 73,6 por ciento de estos recursos serán destinados a la inversión social. También precisaban que el ser humano y las organizaciones sociales han sido puestos como prioridad, como parte de este presupuesto para el año 2017. Es la información que podemos aportar desde el Tribunal Supremo de Justicia y con ella devolvemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.